La Fórmula 1 llega de nuevo a Monza, el templo de la velocidad. Nuestro monoplaza virtual ya ha calentado motores, así que vamos a empezar nuestra vuelta al autódromo nacional por la enorme recta de meta, en la que se pueden alcanzar los 360 kilómetros por hora. Justo en el momento de éxtasis, los pilotos machacan sus frenos para afrontar la primera chicane, una derecha izquierda muy cerrada. Salir de allí con buena tracción es vital para lograr un buen tiempo en el primer parcial. Antes de eso, trazarán con el pie a fondo la curva grande, en séptima velocidad y a más de 330 km por hora. Otra fortísima frenada nos lleva a La Rocha, un delicado zig-zag donde los más agresivos aprovechan los bordillos para no bajar de los 120 kilómetros por hora. Aceleramos hasta Lesmo 1, donde Lewis Hamilton perdió un podio seguro el año pasado, en cuarta velocidad y a casi 200 km por hora. Un poco más lenta es Lesmo 2, otra curva a derechas de salida muy comprometida por encima del piano. Ya tenemos media vuelta en el bolsillo y afrontamos la recta en bajada del serratio, donde se alcanzan de nuevo los 330 km por hora. Esta vez no hay que frenar tanto, porque la variante Ascari se aborda a 170 km en tercera. Izquierda, derecha en aceleración e izquierda a fondo para encontrar la recta trasera de Monza, ideal para aprovechar rebufos y adelantar en la parabólica, la última curva del trazado milanés. Este viraje largo y muy complicado exige una trazada fina sin bajar de los 200 km por hora para no acabar en la futbolana. Rozando la línea blanca exterior, pisan a tabla y confían en sus motores hasta cruzar la línea de meta. Parece extenuante, pero ellos lo harán 60 veces durante la carrera. ¡E tofu! ¡Nos vemos en el próximo rito! ¡Gracias! La